El equipo de Peñarol viene lateral, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. Una ventaja, una ventaja, una ventaja, cuando por ahí Peñarol estaba comprometiéndolo un poco. Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. Peñarol, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de San Lorenzo, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de San Lorenzo, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de San Lorenzo, se prepara Galeta, no se va a cabechar. El equipo de San Lorenzo, se prepara Galeta, no se va a cabechar. Con tranquilidad, con talento, con credibilidad. ¿Cómo se tiene que jugar la Copa Libertadores de América? Así San Lorenzo hoy le está ganando en el centenario a Peñarol 4 a 1. Porque esto llega a distintos lugares de todos los países de América. Y si la gente ve que vos ganaste en el centenario 4 a 1, es para preocuparse, es para que los brasileños estén atentos. ¡Sí, no me interrumpas ahora! ¡Acá está en Lorenzo! ¡Acá hay que lucirse! ¡Está ganando 4 a 1! ¡Lleva la pelota a tiras! ¡Se viene, el brasileño pegó! ¡Ahora sí, por el líder! Estoy muy contento porque es una gran satisfacción. ¡Muchos expulsos, muy pocos equipos! Por la Libertadores hacen 4 goles acá en el centenario. ¡Acá hay que mostrar el pecho! ¡Acá hay que ser guapos! Porque en este estadio no gana cualquiera. No es que se quiere ganar de guapo acá. Sino simplemente porque juega con temperamento y con ganas. ¡Esto es sur y ahora ha visto para San Lorenzo! ¡Grande bambino! ¡Ataca San Lorenzo! ¡Busca el cuarto! ¡Qué buena jugada! ¡Pibolazo! ¡Uy! ¡Casi en el quinto! ¡De Montenegro! ¡Pero mira Montenegro! ¡También sigo que gritará un gol surro! ¡André Gález! ¡Le bota la pelota en el rol y se va al torre! ¡Elegrini! ¡Pate atento! ¡Porque después vos te luchís con todo el cantal que debe estar muy feliz! ¡Yo termino el partido y me lo pido! ¡Hay un golpe de cabeza! ¡Ataca el perro! ¡Se la va llevando el perro! ¡Se la lleva el perro contra el peñalón! ¡El perro la aguanta! ¡El perro adelanta! ¡Atento! ¡Está en defensa el peñalón! ¡Penelini! ¡Equina José León Suárez! ¡Ataca Peñalón con la pelota de Engotea! ¡Tocas atrás! ¡La tiene la gente de Peñalón! ¡Pelota a su largo! ¡Rechaza el Roli! ¡La pelota la tiene Gálezto! ¡Avanza el Conde! ¡Gálezto toca la pelota para el Diablo! ¡Se viene el Diablo Montserrat! ¡Ataca el Diablo Montserrat! ¡Marcado el Gócega! ¡Estállalo Montserrat! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! De San Lorenzo y al barro el diablo volverá a culminarse, culminarse porque gracias a él por este gol El árbitro marquilero dijo, no tengo que terminar, y terminó el partido, y aún no voy a cerrar querido Diciste terminar un partido de la Copa Libertadora de América, pero yo quisiera estar en la tribuna Qué feliz que es la tribuna de San Lorenzo, qué alegría que tiene, lo que va a hacer es el regreso Yo no quisiera quedar a mi vida acá, pero adelante vos en el lindis, para lucirse con su vez al peor Cuidado, San Lorenzo ganó 5 a 1, sí, para vos Brasil, para vos Colombia, 5 a 1, ganó San Lorenzo en el centenario Siempre mantené el orden táctico, que es lo que tuvo San Lorenzo, trabajó el partido con una gran inteligencia Individualidades, de buen rendimiento, sé mucho que no jugaba así San Lorenzo Exactamente, sí, por eso te digo, es el partido que todo entrenador sueña, ¿no? Y hoy se viene, un paso muy importante, chao, un abrazo para vos Bien, estamos ya con esta victoria de San Lorenzo, Julio, unos conceptos para, antes del comentario, para simplificar lo que fue esta victoria de San Lorenzo Para graficar de alguna manera lo que fue esta victoria de San Lorenzo tan importante Yo me quedo con algunas de las cosas que dijo Troiani Me parece que este 5 a 1 es una plataforma bárbara para lo que viene de la Copa Libertadores Esto es un antecedente, es una base fundamental para encarar cuartos de final y lo que viene Hoy voy a quedar en el centenario, porque ganándole a Peñarol, San Lorenzo se metía de lleno en la conversación grande Ahora seguramente, no sé, ni me interesa, no quiero saber nada de River Quiero verlo a River el próximo miércoles cuando entro a la cancha